¿Cuánto cuesta un autocaravana de alquiler en Islandia? Pues enseño nuestra autocaravana de alquiler de 15 días aquí en Islandia. La entrada con su centralita y su espacio para dejar la ropa mojada y las chaquetas. Una cocina que me ha parecido súper cómoda, súper amplia, de tres fogones. Una nevera amplia con un pequeño congelador. Y atrás de todo, una cama francesa. La primera cama con cortinilla y mucho espacio de almacenaje. La cama más cómoda, sin duda. Y aquí, aquí la joya de la corona para mí. Un gran baño con un espectacular ducha que, vamos, comparado con la cucaravana, un 10. Ahora nos vamos para la parte delantera. Tenemos la segunda cama aquí que se baja y ¡pam! Y tenemos una cama que es lo peor para mí de la autocaravana. Más dura, imposible. Luego tenemos el espacio de comedor. La verdad es que bastante cómodo. Lo que hay que girar estos dos asientos que son rotatorios para comer los cuatro juntos. Y esta mesita así auxiliar, que bueno, que hace un grrrr y cuesta un poco, pero la verdad es que se ve bastante resistente y cómoda. Y luego ya, pues la cabina fiat. Muy simple todo, pero muy funcional. Al precio de la alquilera hay que sumarle el precio del alquiler de las sábanas y mantas. Y también el del seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!